Conseguir que el arte en español tenga interés para el público de Houston ha sido una tarea difícil para un grupo de teatro fundado por dos mexicanas. Adelina Venegas, originaria de Monterrey, fundó en 1997 el grupo teatral Somos Todos. Con la idea de difundir el teatro en español y educar a través de las artes, que es algo que a mí siempre me ha interesado, la educación, la cultura, para poder seguir con mi sueño. Venegas habla del problema principal a la hora de actuar en español. El problema principal es que no hay salas especiales para el teatro en español. Sin embargo, explica que el público le sigue a donde quiera que van y aunque al principio solo tenían dos o tres espectadores, este número ha ido incrementándose en cada temporada. Según la actriz Epic Domínguez, cofundadora de Somos Todos y Natural de Guerrero México, el grupo también ha intentado diversificar las artes en Houston, llevándolas a las escuelas a través de talleres educativos. Para Carlos Jesús García, actor, dramaturgo, poeta y profesor universitario cubano, no hay que perder las raíces culturales. Y por eso es importante no perder las raíces culturales, y en eso juega un papel muy importante el idioma, y por supuesto el arte y la literatura son fundamentales en este empeño, no perder la esencia de nuestras raíces culturales españolas. Para ellos el arte lo hace crecer a uno como ser humano, porque el contacto con el público y los aplausos alimentan las ganas de seguir haciendo teatro. ¡ бой! ¡Ay! ¡Ay! All RIGHT ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay ¡Ay! ¡Ay! CC por Antarctica Films Argentina